Asamblea Nacional Radio En la mañana de este miércoles, los trabajadores de Corpoelect en Lara, una vez más, se unieron en protesta para exigir reivindicación salarial. Hoy día, un régimen que dice ser obrerista es totalmente antiobrerista. Tenemos trabajadores jubilados en estado de nutrición, trabajadores que no pueden adquirir comida, no pueden adquirir ni siquiera su pastilla de hipertensión. Tenemos trabajadores activos en estos momentos que no pueden adquirir comida. Osvaldo Méndez, secretario general de los trabajadores eléctricos, enfatizó que al igual de miles de conciudadanos está en contra de los cortes eléctricos. Estamos en contra del racionamiento indiscriminado, con falta de política y estamos en contra de la política laboral que tiene la empresa en contra de los trabajadores de Venezuela. Asimismo, denunció que el gerente actual de Corpoelect no está capacitado para dicho cargo. Queremos hacer pública la denuncia que la empresa está prácticamente matando de hambre a los trabajadores jubilados. No hay manera ni forma que puedan existir con este salario. No hay prestaciones sociales, no hay seguro médico, no hay ningún tipo de respuesta de parte de la gerencia. Nosotros creemos que el gerente actual, así es Colmenares, no tiene la capacidad para gerenciar. Asamblea Nacional Radio